¡Hey! ¡Buena gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo juego para el canal. Y bueno, vamos a saludar también a los amigos, ¿no? Bueno, quería darle un saludo a LastGamer. Buenos vídeos hace últimamente. Muy bueno. Bueno, este es el juego que salió hace el día del 22 al 24, todavía no estoy seguro, de este mes. Y bueno, es el Metal Gear Survival. Me lo he comprado porque he visto que se puede jugar online con jugadores, ¿vale? En el año 1975 habían pasado varios meses desde el incidente de Pickwackle, bajo la experiencia... Bueno, vosotros lo podéis leer, ¿no? Las operaciones del Big Box, Motherface. Vale. Vamos rápido de la cuenta. Bueno, a pesar de la ausencia de su líder, los soldados de la Mother Base resistieron ferozmente. Sin embargo, cuando Big Box regresó, la base estaba envuelta en llamas. Retirarse era la única opción. Las acciones de la fuerza de Big Box permitieron escaparse a él y a su segundo al mando, Myler. Lo que dejaron fue una base en ruinas y un mar de cuerpos. Bueno, pinta bien, ¿vale? Pinta bien. Y este juego, quiero recordar que yo solamente jugué el Metal Gear de la Playstation, así que... Bueno, os dejo con... Con el vídeo. Bueno, os dejo 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 con el vídeo. ¿Podemos controlar? Vale, no Vale, no Vale, no Muy bien currado el juego Espectacular Increible Yo no seré el que está en la taul Pues me parece que sí Oh, podemos elegir entre hombre y mujer Oh, qué guay, ¿no? El avatar Bueno, vamos a elegir el... Mujer, hombre Hombre, claro Oh, qué bien Podemos poner nombre, vale Vale Chicote Game Vale Vale Vale, vale, vale No, Gamers no Venga Ok ¿Estás seguro de que este es el único, señor? ¿Estás seguro de que este es el único, señor? ¿Estás seguro de que este es el único, señor? Sí Vale Vale ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? Aquí tenemos al Big Boss. 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 Aquí tenemos a ganas de Booz. Aquí tenemos al Big Boss. Aquí tenemos los jares. Ostras, que guapo, tío Jolines, empiezo muerto Me he quedado de piedra Increíble intro Y larga Madre mía Este juego promete, promete Señal obrita Uff, Dios mío Ya no sé ni qué hablo Vale ¿Puedo mover las cámaras o algo? Todavía no puedo jugar, madre mía Increíble ¿Puedo mover las cámaras o algo? Jolines, estoy infectado y de algo, ¿vale? Bueno, por lo que estoy escuchando y estoy leyendo, parece que somos cosas de zombies Las puertas del infierno Las puertas del infierno Jolines, estoy infectado y me ha crecido el brazo, muy bien Esto Esto El proyecto es lo que se llama Jolines, el proyecto de Philadelphia Jolines, el proyecto de Philadelphia ¡Suscríbete al canal! Si esta misión continúa, la guerra va a ser inesperada. Pensad en la investigación y cómo se está enganchando. Pero aún así, esto podría llevar directamente a la fuerza que unice el mundo. Voy a obtener la sección. Después de todo, actuar en su propia autoridad podría ser inesperado. Voy a darles instrucciones en la ley. Hasta entonces, no tomes las cosas en sus manos. No tomes las cosas en mi propia mano, Dios. No sé si es lo que hay que ser. El futuro es mi propia mano. Vale, creo que vamos a empezar a jugar ya. Madre mía, que intro más larga, eh. Pero espectacular. De película. Increíble. Me ha impactado el juego. Bueno, chavales, suscríbete. ¿Qué te puedo decir? Estamos nada más que viendo intro. Estoy yo flipando, eh. Flipando, flipando. Bueno. Creo que empezamos pronto. A ver, podemos empezar. Vale, estoy moviendo los ojos. Bueno, muevo el rato y muevo los ojos, ¿no? Pues no. Vale. Venga, chaval, despierta. Vale, me han tirado al infierno, por lo que estamos escuchando. Esto será, pues no sé, otro planeta o cualquier otra cosa. Mira acá, cámara número 3. Vale, me están... Vale. Vale, esto parece que aquí ha habido una guerra, porque... Está de coches, tanque... Increíble. Helicóptero. Por lo que vemos, es un puente. Bueno, chavales, creo que ya podemos movernos, tenemos el control del jugador. Madre mía, vaya tela con la intro y... Vale, vamos a ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vale. Vale, esto es cubrir, ¿no? Vale. Eh, podemos correr, no sé, no sé, no sé, no sé. A ver, saltamos. Vale. Ah, vale. Tenemos como una especie de... De tutorial, ¿vale? Esto está muy bien. Vale. Es... Vale. Vale. Aquí tenemos lo que es la vida... ...y la resistencia, ¿no? Vale. Vale. Tu resistencia disminuye cuando ejecutas acciones como correr a toda velocidad, arrastrarte, si llegas a cero, tu movilidad disminuye significativamente. Claro, normalmente te morirás. Tu vida se... Ay. Tu vida se repondrá totalmente si te mantienes quieto temporalmente. Tu resistencia se repondrá si dejas de ejecutar acciones que la consuma. Eh, vale. Ah, pulsamos. Vale. Vale. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, corremos. Vamos a ver. Vale. Sí, sí, sí. Es verdad. Estamos perdiendo lo que sería resistencia. Vale. Mira, mira. ¿Con qué velocidad está bajando los numeritos, eh? Mira, mira. Oh, oh, chaval. Chaval, que no puedo. Mira, mira. Uy, estoy agotado. Vamos a parar un poquito despacito. Vamos a ir andando. Vale, vale. Andamos. Y... Vale. Subimos por aquí. Eh... Vale. Tenemos cuatro metros. Presiona el espacio. Cada vez que aparezca el icono de acción para ejecutar movimiento, como recorrer terreno, salto y escalar cerca. Vale. Hay varios tipos de acciones de movimiento. Vale. También puedes mantener presionado el espacio para ejecutar acciones de movimiento automáticamente según las necesidades mientras te desplazas. Eh... Vale. Eh... Venga, pulsamos aquí. Vamos a ver. Saltaremos. Oh, chaval, 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 chaval. Vale, 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 vale. En... A ver, a ver. Que no sé dónde estoy. Ah, vale, vale, vale. Venga. Cojones. Que me... Creí que me seguía alguien. Y soy yo corriendo. Ah, vale. Es que soy demasiado... Eh... Venga, rápido. Para allá no tengo que ir. Tengo que ir por aquí. Oh, y, 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 y. Uy, que bien, que bien. Vale. Eh... Allí. No sé si llegaré. Oh. Bueno, vamos a ver si podemos... Vamos a ver. Oh. Vale. Vale. Es cuando te lo pida. Y... Digo yo. Allí llegaré. Vale. Oh. Madre mía. Muy bien. Eh... Venga, vale. Vamos a seguir el cuadradito amarillo. Eh... Vale. Seguimos, seguimos, seguimos. Por el momento base estamos allá. Así que camino apenas que empiezo. Vale. 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 Tenemos que llegar allí. Vale. Muy bien, muy bien. Vamos aprendiendo un poquito. Y... Jolín. La... Vale. Vamos a dar una vuelta por aquí. ¿Qué podemos encontrar? ¿Se podemos coger algo? No. No podemos coger nada. Tampoco. Vale. Pegamos puñetazo. No sé lo que tengo que hacer aquí. Vale. Aquí tenemos una. Ah, vale. Madre mía. Bueno. Muy bien. Tenemos una pistola. Ya era hora de empezar a coger armas. No se mueve. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La madre de base. Hey. ¿Estás bien? Oh. Oh, chaval. Madre mía. ¿Esto qué es? Mira, coge, coge, coge. ¿Qué hiciste con él? Bueno, por los zombies esto, corren, ¿vale? Si son zombies, no tengo ni idea. Son una especie de monstruos porque se le pone la cabeza colorada. Venga. Creo que nos vamos a ver en otra ocasión. Vale. Bueno, 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 pero si estabas muerto. Vale. 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 Usa el arma. ¡Ué! Vale Vale, los rojos Tenemos que darle a los rojos Vale, no sé si Vale, vale, vale Chaval, chaval, chaval Ya nos vamos a liar Vámonos, vámonos Lo que creo que tenemos que hacer es Irnos Vale, vale Yo no sé por qué me he tenido que Vale Pero ¿cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? No sé cómo cogerlo No sé Bueno, morimos Morimos Es normal Capitán, capitán Claro Bueno, chaval Lo vamos a dejar aquí por ahora Porque tengo que hacer Un viajecito Pero bueno En el momento que venga Hacemos el otro gameplay El otro episodio ¿Vale? Vamos a poner el episodio número uno Hemos perdido No sabemos nada Tengo que mirar las opciones Como funciona El mando Porque es que no tengo ni idea Ni el control es Cero Como lo habéis visto Pero Este juego Promete Así que nos vemos En nuestro próximo vídeo Del Metal Gear Survival Hasta luego Hasta luego chavales Hasta luego chavales Hasta luego chavales Hasta luego chavales ¡Gracias!